buenas compañeros estoy haciendo este vídeo para mostrar cómo encuentro actualmente totalmente el taller cerrado sin ningún trabajador no tengo trabajo para brindarles a los empleados son 10 empleados que tengo los cuales todos están en sus casas porque debido a la cuarentena nos tocó cerrar y enviar a los trabajadores a sus casas ellos trabajan por producción no por un salario fijo sino por una producción trabajan por destajo y como trabajan por destado por destajo ellos obvio tienen que producir para ganar y de esa manera nosotros los dueños de taller también trabajamos por producción si ellos fabrican nosotros nos tenemos dinero porque trabajamos por producción tanto ellos como los dueños de talleres estamos por producción si ellos fabrican nosotros vendemos y de esta manera es que existimos nosotros de esta manera sustisten su familia entonces compañero yo hago este vídeo para dar a conocer la situación en que nos encontramos de esta manera nos encontramos todos los talleres cerrados todos los talleres sin empleados no tenemos una ayuda gubernamental distrital departamental o directamente del estado no tenemos ese tipo de ayuda porque compañero porque somos un gremio abandonado un gremio que no le interesamos al país si hay facilidades de crédito pero no ha llegado a nosotros hay facilidades de alimento pero no ha llegado a nosotros ni a nuestros empleados compañero ojalá esto sirva para que nos puedan escuchar y podamos nosotros ser escuchado y ser por lo menos que seamos atendido en alguna entidad del estado para poder hablar de nuestras necesidades de nuestra calamidad que estamos viviendo así están todos los proveedores nuestros y los almacenes a los que le vendemos nuestro producto el producto que llega de la china tanto bolsos como calzados nos afecta a nosotros los compañeros les pido que ojalá oremos para que dios se apropie de nuestra situación y envíe ángeles terrenales para que nos ayuden a sacar estos proyectos adelante dios les bendiga dios les guarde mi nombre es ese que el polo y estoy pues así como están ustedes sin trabajo y con los trabajadores en sus casas dios les bendiga el polo y